Bienvenidos a TICS Agrovideos, como siempre, aportando a la agricultura y a la conservación y protección del ambiente. Gracias, gracias por elegir nuestro canal, no te olvides suscribirte, darle un like y compartir nuestros videos. Aquí nos encontramos en un lote de maíz en el Caribe colombiano, que fue establecido en el segundo semestre del año pasado y está siendo recolectado en este mes de febrero del 2024. Como pueden observar, el maíz fue descopado o despigado. Fue quitada la espiga alrededor de los 75, 80 días para ganar tiempo en la cosecha. Estos maíces son de 120 días, su ciclo vegetativo y pues los agricultores lo que hacen es quitarle la espiga para que así acelerar la cosecha. Como pueden observar, al despigar, la mazorca queda expuesta al sol y se seca más rápido. Además, en esta época las aves, como la cotorra, una especie de lorito, ataca estos cultivos y daña la mazorca. Al despigar, ella disminuye su ataque, ya que cuando tiene la espiga, la cotorra para en la espiga y va descendiendo hasta la mazorca. Pero cuando se despiga, ella ya no viene directamente porque queda expuesta a las aves de rapiña, como los halcones, como las águilas. Son depredadores de esta especie de lorito. Entonces, como les estoy mostrando, este despigue se gana tiempo, de unos 15 a 20 días, para aprovechar el terreno en la siguiente siembra. Evita el ataque de cotorra y facilita también la recolección. Este es un maíz amarillo. Espero que les haya gustado esta práctica en el cultivo de maíz y nos veremos en un próximo TICS del Agro. Hasta pronto. TICS del Agro